Capricornio, la carta del loco está de tu lado, esta semana en el horóscopo del tarot. Es el momento de ver tu vida con más madurez y de tomar decisiones que te hagan crecer como persona. Atrévete a cambiar de casa o de país. Aleja de esas personas tóxicas que solo te quitan el tiempo, te caerá un dinerito extra. Tus números mágicos serán el 25 y el 31, y tu color será el azul y el plata. En el amor, tus signos compatibles serán Aries, Géminis y Virgo. Estás en tiempos de hacer crecer tu patrimonio, no dudes con los trámites de comprar una casa o departamento. Cuídate de las malas energías que te están rodeando últimamente y date baños de agua bendita con canela. Checa tus problemas con la vista, que ya andas viendo borroso. Es hora de volver a estudiar idiomas, que eso te va a ayudar mucho en el futuro. Muy bilingüe dices tú. Trata de caminar más y así vas a tener más conexión espiritual para que te vengan más ideas. Continúa con tu rutina de ejercicio y una buena alimentación para que te veas 10 de 10.